El gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, entregó al obispo Marcelino Hernández Rodríguez, así como al padre Marcos Palacios Cárdenas, la custodia que fue recuperada por la Secretaría de Seguridad Pública, dentro de las acciones que comprende el operativo Veracruz Seguro. Entendemos la legítima indignación por el lobo perpetrado y por eso quise venir personalmente a ponerlo en sus manos. Ahora se encuentra en el lugar que le corresponde, como símbolo de uno de los más importantes dogmas de nuestra fe católica. El obispo Marcelino Hernández Rodríguez señaló que este momento no tiene precedentes, pues se buscó a Cristo en todos lados. Nosotros no sabemos la agenda del Señor, a Él no le pasa nada y si le llegara a pasar algo, a nosotros nos va a pasar, apuntó. Esto no tiene precedentes, mis hermanos. Hoy nos despertamos más contentos, el miércoles de la semana pasada nos despertamos muy tristes, pero nuestras autoridades han hecho más, más de lo que jamás se habían hecho. Se pusieron a buscar a nuestro Señor y a buscar la custodia donde lo ponemos para la donación de todos. Es emocionante volver a ver la custodia donde está el Señor. ¿Quién sabe a dónde andará Él? Nosotros no conocemos muy bien la agenda de Dios y Él anda haciendo su trabajo. A Él no le pasa nada. Y si le pasa, a nosotros esto nos va a pasar. Esto es el resultado de la responsabilidad, del empeño, del cariño y como dice el Señor Gobernador, de la fe también. Que ustedes tienen y que respetan, como respetan a la verdad, a nosotros hermanos nuestros de las otras religiones. Y escuchamos solidariamente sus sentimientos y aprovecho el momento para agradecerles a nuestros hermanos evangélicos y de otras religiones. Estar preocupados, condenados, tristes por lo que nos pasa a nosotros. Para Noticias de Peso, Oscar Reyes. Gracias. Gracias.